Para un peleador, realizar su debut en el MMA es algo espectacular. Si tienes 12 años, aún es más electrizante. Y si tu rival tiene el doble de tu edad, 24, pues entonces se puede convertirse en un momento realmente histórico. El tornado japonés Momo Chimisu, justamente de 12 años, no creyó en semejante diferencia de edad ni de tamaño y derrotó por sumisión a su oponente en una organización de peleas amateurs en Japón. Momo se abalanzó sobre su rival, la arrastró hacia una esquina y acabó aplicándole una técnica que casi la ahorca. Su entrenador había pronosticado una humillación para su contrincante y ella lo siguió al pie de la letra. ¿Puede ser realidad? Parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Hablas con el América para regresar al nido.